¿Qué tal la mañana para ustedes? Bien, y Pau, gracias por los cebollazos, gracias por la presentación tan bonita. Ya nos la hiciste la mañana con esa presentación. La levantada y todo lo que hablábamos. No, la verdad es que contentos, bien contentos. Nos acostumbramos a levantar temprano, que es lo que hablábamos. Y no, pues qué mejor que ya trabajando, ya no surgía, créemelo. Ya estábamos ansiosos de regresar a hacer promoción, de regresar a tocar, de regresar a hacer música. Nosotros ansiosos de verlos. Estuvieron hace poquito en Oaxaca, ¿no? Sí, el fin de semana pasado. Sí, porque saben que me metí a TikTok. ¿Por qué no tienen TikTok, chavos? Es una buena pregunta. Porque hay muchísimos videos de ustedes en TikTok, muchísimos de sus conciertos, de sus presentaciones, de sus videos, de sus canciones. ¿Y ustedes no lo tienen? Ya vamos a abrir un TikTok. Vamos a tomar notas de eso. Y créeme que sí estábamos en eso ya, nos habían dicho lo mismo y ya nuestra gente de redes iba a checar para abrir un TikTok. Nos gusta mucho también a nosotros estar contestando y estar pendiente de las redes. Entonces luego también no te creas, sí se hace bien intenso porque estás en friega y no tienes tanto tiempo, pero nos gusta estar ahí. Entonces esta también la vamos a sumar para estar checando. Claro que sí, morimos por verlos todo el tiempo. Ha apuntado. Eso. Oigan, el accidente. Me llamó mucho la atención algo que dijeron. No eres el accidente. Es qué haces con el accidente. Y tienen toda la razón, ¿no? Ay, la regué y ya te quedas forever en eso. ¿Qué hacerlo? ¿Qué accidente han hecho ustedes que lo han arreglado? A ver, cuéntenme. A ver, a ver, confiesen, confiesen. Un accidente que yo haya arreglado. Ajá, 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 ajá. Estoy tratando de hacerlo mejor con ese accidente. No, a ver, ¿tú un accidente? Híjole, yo me voy a ir un poquito más profundo, pero bueno, no sé. Yo creo que en mi caso puede ser la misma pandemia, ¿no? Sí. La misma pandemia es un accidente que creo que pocos nos salvamos de todas las secuelas que esto dejó. Y todos nos tenemos que hacer más fuertes y todos tenemos que salir adelante. Entonces, de alguna manera, digo, por ahí va. Claro. Les quiero contar que él es súper ultra mega fit. Se para diario a las cinco de la mañana, ¿verdad? Dice, yo no cometo accidentes. Yo así siempre lo hago muy bien. Seguro. Así me la llevo. Así es. Oigan, también me encanta que dijeron que ustedes son las infinitas razones que tienen una banda para vivir. Se lo deben a sus fans. Una experiencia con unos fans, con unas fans, porque las enloquecen, ¿eh? Yo ya vi que se vuelven locas, pierden el control y no las culpo. A ver una experiencia, Crazy Town, que hayan tenido. Que se acuerdan, muchachos. A ver algo. Confiesen, confiesen. Con fans. Sí. Que las fans hagan por ustedes. Que ya no hay... Gobiérnense, mujeres. Una vez nos tocó, hace ya unos años atrás, estuvimos en el World Trade Center en un evento, pero era para... Pues la mayoría del público eran jóvenes. Sí. Chicas de 16 para abajo, 16 años. Ok. Y aquello era como que sí, se llevaron mamparas, se llevaron así pedazos de... O sea, se estaba súper eufórica. Tumbaron las paredes. ¿En serio? Muy eufórica. Eran unas paredes de estas, vamos, son como de cartón grande. No, pero nada como cuando Paco se aventó al público. Y ahí sí se le gustó. Estamos tocando, se avienta. Pero eran puras niñas. Y digo, güey, no te avientes, se avienta. Y de repente lo bajan. En vez de darle... Sale sin ropa. ¿En serio? Salió sin zapatos. Se arrancaron hasta lo que no. Salí sin cinturón, sin zapatos. ¿Y tú qué sentías? Que cuando te estaban ahí desnudando en los brazos de las mujeres. Me dio miedo. Lo mejor era... ¿Sabes qué era lo mejor? Que Paco se quitaron los tenis y los aventaba para que no se me perdieran. No, es que me quitaron un tenis. Entonces ya me quité. Entonces desde arriba viéndolo cómo se asfixiaba. Y me quité un otro para aventarlo. Y ahí les va el otro. Oye, ¿y cuando terminaste, ¿qué hiciste? En las falsas de ir locas. Me regresaron mis cosas muy lindas. Bueno, una fan buena onda. Porque luego no te regresan tus cosas. En las que dan y es una reliquia. Si me quedé con los apretones, sí me los quedé yo. Me los llevé bien puestos. Hay isquitos, güey. Qué bonito. Oigan, me encanta que estaba chicando. Que ustedes cuando iniciaron hacían serenatas a las mamás. ¿Cuál era su repertorio de canciones? Ah, pues llegábamos con la clásica. Despierta, dulce amor de mi vida. Y ya para cuando llegamos a la décima serenata. No, no, no. Era de... ¿A qué era el file? Y sí, sí, sí. Entonces así funcionaba, ¿no? Las primeras serenatas nos salían muy bonitas. Las de en medio nos salían mucho mejor. Porque ya estábamos calientitos. Y ya las al final, pues ya le improvisábamos un poco más. Ya llegábamos. Ya llegaban a los tonos más altos. Puro falsete. No, pero me encantaba que no les pagaban, sino les daban unos traguitos coquetos, ¿no? Estábamos chavos, me acuerdo. Y empezamos a tocar la guitarra. Y vamos, las generaciones un poquito más grandes de ahí, de la cuadra y demás. Sí. Venía el 10 de mayo y nos llevaban para que... Porque tocábamos la guitarra. Nos organizábamos. Nos ponían a tocar y nos invitaban los chupes. Los amigos. Y nosotros, pues chavos, pues felices. Y obviamente acabábamos como vacas locas, ¿no? Acababan felices. Sí, claro. Oigan, ¿qué creen? Que en este bote hay preguntas, hay papelitos de cosas que nos tienen que contestar. Así que, papelito y se lo van rotando, por favor. Papelito, papelito. No se preocupen, me medí todo. Superpísanlo. A ver. A ver. ¿Quién inicia? ¿Quién quiere iniciar? A ver. Venga, Francisco. Dice... Anécdota chistosa con una fan. Así que tú hayas estado y que se te hayan metido al hotel o hayan hecho algo por ti. Fíjate que nos acordamos de una anécdota. Es chistosa, pero es muy didáctica con una fan. Está muy padre. Una vez recién salíamos a tocar. Éramos ahí como dos o tres bandas que tocábamos juntas en un lugar. Y de plano, un día en el centro, no llegó más que una fan. Una persona llegó a ver. Literal. Llegó al show. A un lugar para mil personas. Ok. O sea que, para que vean que hay de todo en esta carrera. Pero la cuestión es que llega ella y nosotros así en el camerino, como rezagados en un lugarzote así bien grande. Y ella en una mesa, ¿no? Y arrinconada. Y salimos. Y le digo, ¿saben qué? Le voy a decir que venga con nosotros para que cotorre, por lo menos, porque estaba sola, sola. Sí. Entonces salimos y le preguntamos, oye, pues ¿no te quieres venir acá a cotorrear el camino con nosotros? Y dice, no. No, porque si no se va a perder la magia. Yo vine a ver el show. Ay. Qué bonito, ¿no? Y esa respuesta como que nos dejó, dije, oh, nada, qué padre. Y creo que desde ahí, este... ¿Y si hicieron el show? Sí, claro. ¡Felicidades! ¡Un aplauso! Oye, qué joya. No, y sabes qué, que lo dejaron. Hicimos un buen show. O sea, sí le echamos muchas ganas. Y todos. Pero creo que de ahí, este... Obviamente es otro valor el que le tomas al fan, ¿no? O sea, el cariño, la dedicación, el tiempo que te dan. Entonces, para nosotros los fans, pues son primordiales. Oye, pero qué padre. O sea, ella súper ganona, tuvo el show privado. O sea, ni qué showcase, ni qué showcase. Qué increíble. No, y después sí tuvimos la oportunidad de invitarla a otros shows. Ay, qué padre. Pero... Ya con más gente, obviamente. Ya lleno y atascado, ¿no? No, pero muchas veces sí cancelan y dicen, no, ¿cómo para una persona? Y demeritan el valor, ¿no? Era, estábamos empezando. Sí, tiene muchos años de esto. Pero al final del día era el inicio de la carrera de la banda. Eran los primeros shows que llegábamos. Entonces, esta experiencia fue curiosa. Porque al final, ni siquiera te bajonea. Me lo voy a entender. O sea, como dice Paco, salimos. Le invitamos. Dijimos, vamos al camerino. Como dice, no quiso. Salimos a tocar. Arramos una fiestota. Nosotros nos la pasamos increíble. Entonces, esas experiencias creo que son las que te forjan para lo que hemos logrado al día de hoy. Me acuerdo mucho de esa experiencia con la fama. ¿Se acuerdan del nombre? Rocío se llama. Rocío. Un saludo, mi chío. A ver, papelito, papelito. ¿Quién va? ¿Quién va? Yo, una experiencia. A ver, vas, vas, vas. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? ¿Qué parte de tu cuerpo fit te gusta más? Porque sí. Oye, qué buena pregunta le tocó a él. ¿Con cuánto te entretienes más? Mi boca. Tu boca. Porque mi mujer se me dice, qué bonitos labios tienes, mi vida. Siempre me dice. Ay, tú. Muy guapo. ¿Te han dicho varias mujeres de los labios? Sí, me dice que bien besas, qué bonito. Y te roban besos. Y no las culpo. A ver, papelito, papelito. A mí me tocó. Es una experiencia. ¿Ya dónde estás viendo? No, no, no. Ya no sé dónde lo dejé. Una experiencia de todos. Y me acordé de una otra. A ver. No, sí te creo, sí te creo. Una experiencia que nos haya tocado juntos. A ver. Me acordé de la Miss. Una vez tocamos en este... A nuestra manager le decimos la Miss. La Miss. Porque aparte es maestra de primaria. Ok. Entonces, tocamos una vez en el Zócar, lo me acuerdo. Y terminamos. Y al otro día teníamos que salir muy temprano en un vuelo privado a una playa, a otro evento. Entonces, llegamos en vivo al aeropuerto. Eran cinco de la mañana. Y yo también veníamos en Fiesta. Entonces, me voy a echar otra cervecita. Y pedí unas cervezas, pero me llegaron cervezas, tequila. Totalmente empezamos a agarrar la jarra otra vez a esa hora. O sea, nos echamos una chévere. Todo el mundo se agarró algo. Íbamos con otros compañeros. Y me acuerdo que llegó el avión. Bueno, estaba el avión listo. Y la Miss nos dice, este... Voy al baño. Voy al baño. Te encargo mi bolsa, cabrón. Pero aparte ya nos conoces. Nos los dijo diez veces. Ya sabes, como niños chiquitos. A ver, cabrón. No se les va. O sea, voy nada más al baño. Sí, sí, Miss. Total de que se va. Nos subimos al avión y ya veníamos enfiestados. Y nos arrancamos. Empieza a despegar el avión. Y de repente voltea uno de los otros cuates que venía con nosotros. Oigan, ¿no venía con ustedes su manager? Y yo con su bolsa todavía cargando, güey. Digo, sí, es cierto. Y nosotros como si fuera un micro, ¿no? Yo digo, la cabina y le chiflo al piloto. ¡Regreses! ¡Regreses! ¿En serio? Se paró y sí nos regresamos. Era un avión de los chiquitos, te digo. Y sí nos regresamos. Yo me asompo por la ventana y estaba la misma. Se cruzaba de brazos con su cara así de tristeza. De enojada. No, la pobrecita parada así en la pista de aterrizar. Se nos olvidó. Estaban aquí en México o en otro país. O sea, íbamos a Ciguatanejo de aquí, de México a Ciguatanejo. Ese día fue una locura. O sea, nos subimos, íbamos con el Estaca y con... Con Villegaray. De hecho, Lalo fue el que me dice. De hecho, Lalo fue el que me dice. Oye, güey, ¿tu manager? Sí. No hubo un cojo. Bueno, te cuento. Él fue el que nos dijo. Oye, Paco se acaba de comprar su celular. Luego lo pone así. Dale, güey, este el avión. Y se le va así sobre la ventana y se le mete a la ventana del avión. Lo imposible de sacar. Tuvieron que desarmar el avión. Se fue el bus de laje. Se me fue mi teléfono al panel de adentro de donde se mete la mesita. Llegamos al viaje. Llegando allá, así como llegamos, no sé qué hizo el Estaca, no sé quién insultó. Nos vamos a matar a todos. Uno es narcotráfico. Súbanse de regreso. Y nosotros, no seas payaso. O sea, y vamos. Estuvo terrible. Llegaron ahí, tratar de que había un güey bien loco y resultó que tal vez era que parecía que era un arco y amenazó a un par de los que estivamos juntos. Entonces, también se complicó más. Fue un viaje de locos. ¿Qué les dijo la Miss? Eso es lo importante. Si yo hubiera sido la Miss, lo recuerdo a los familiares. Medio vuelo enojada. Entonces, tratábamos de contentarla con cervecita, con apapachos, una foto. Y ahí fue cuando la foto se fue el teléfono. Y la pobre, pues otra presión, porque tuvieron que llevarse el avión a México, desarmar el avión, quitar el fusilaje para sacar el teléfono y luego regresarlo a Ixtapa por nosotros. Oigan, qué viaje tan crazy está uno. Súper loco. Oigan, un último papelito, ¿va? Un último papelito. A ver, ¿qué va? ¿Qué va? Venga. Francisco. Sí, a ver, venga, venga. ¿Qué dice aquí? A ver. Dice, ¿cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto? A ver, ¿qué dices? Yo soy lo number one en esto y hay un poquito malo en esto. A ver. Mi mayor virtud, yo creo que... Soy bien desmadroso. Esa es tu problema. Esa es la mejor virtud. Me gusta el desmadre. No, este... Yo creo que mi mayor virtud... No sé qué será. Pues me gusta componer mucho. Me gusta la música. Yo creo que me gusta tocar música. Obviamente cantar es tu mejor virtud. Sí, claro. Muchas gracias. Y mi defecto, ¿qué será? Soy bien impuntual. Eres muy impuntual. Pero llegaron súper puntuales. Me sorprendieron. Pero es por ellos. Se le ha quitado. Ya se le ha quitado. Sí, ya va a mejorar. Ellos me andan ahí. ¿Cuál ha sido el tiempo más, así, más tarde que has llegado? Que dicen todos, ya no manches. Pues, híjole, me he quedado dormido como hasta... O sea, se me ha pasado por una... Yo creo una hora. O sea, llegas una hora tarde. Digo, antes y antes. Sí. Bueno, una hora no es tanto. Luego hay personas que tienen cuatro o cinco horas esperando. Sí, sí, pero ya se ha cumplado. O sea, sí, se te va el... Que no te acordabas ni que los íbamos a ver. No, que no te levantas. Es que yo no me levanto luego ni con el despertador. Cuéntales, de antiergo. Se quedó dormido. Teníamos la cita, era a las siete. A las siete para salir. Y se quedó dormido. Despertó. A las seis, obviamente, puta, correr a bañarse. La chinga llegó al ensayo. Pero era a las siete de la noche. Entonces, a las siete de la mañana era la cita. Se dio cuenta que no amanecía. No, pobrecito. Sí. Se quedó dormido. Y es de vuelta a semana. Un día se quedó dormido. Y no, la puerta, todo. Había un espacio en la ventana. Yo con un palo de escoba picándole las costillas. Súper dormido. No se despertaban. Por Dios, no puede ser. No me entendaba bien crudo. Nos habíamos dormido a las horas antes. Sí, hay días que ya no, no, no. Sí, la pobre Miss ha tenido que entrar así con llaves maestras al cuarto. Porque vamos a perder. Aplicarte, aplicarte una caída. Oye, a ver. Pero a ver, virtudes. ¿O otro papelito? Que todos digan virtudes. A ver, no digas virtudes. Me parece bien. Yo, a ver, de efecto, soy muy desesperado. ¿Sí? Sí, muy, muy, muy desesperado. Se me desespera que llegue tarde. No, pues soy muy desesperado. Es el defecto. Y virtud, pues creo que soy, este, se puede decir tenaz en el aspecto de que no quito el dedo del renglón y me gusta, o sea, no me doy por vencido con las cosas. Bien, puñito. Me gusta, me gusta. A ver, su mayor virtud, los labios. Mis labios. No, soy súper amoroso. La verdad que soy cariñoso todo el tiempo. Pero mi defecto es que soy súper enojón. O sea, cualquier cosa me puede detonar así en una ira incontrolable. Sí, así te pones muy crazy. Y te ves muy relajado, muy peace and love. Mira cómo hay estos cambios. Oigan, chicos, 13 de agosto, Palacio de los Deportes. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Emocionados? Nuestra mayor virtud, yo creo. Sí, claro. Todos ya queremos ir y ya dijeron que me van a invitar. Por supuesto, estás invitada desde ahora. Todos están invitados. No, ellos no. No, nada más. Todos, todos, parejo. Esa no es tu virtud. Esa no es tu virtud. No, es que ya queremos ir y luego se agotan los boletos súper rápido y ya no podemos. ¿Dónde los podemos conseguir ahorita? Ticketmaster todavía ya no hay boletos casi. Bueno, creo que ya no hay abajo. Quedan todavía gradas, pero todavía hay boletos, vamos. Entonces, ojalá y toda la gente nos acompañe. Bien emocionados. Es la segunda vez que vamos a estar en el Palacio de los Deportes. Es el 13 de agosto. Y, bueno, ¿qué te digo, Pablo? La verdad es que son siete años los que pasaron para regresar acá. Y, pues, es un sueño. Es un sueño para nosotros. No hay nada más importante o más valioso que esa noche y todo lo que representan. Porque es el cómulo de toda tu carrera, el cómulo de toda tu carrera. Presentando un nuevo sencillo. Entonces, no sé, bien emocionados. Muy, muy emocionados. Ay, no los culpo. Todos los fans tienen que ir, de verdad. Porque es algo icónico. Y después de pandemia, ¿no? ¿Presentarse después de tanto tiempo? No, pues, estuvimos guardados. Digo, casi todo el mundo del entretenimiento nos pegó durísimo. Sí. Pero, bueno, hablando de nosotros, sí, sí fue duro, ¿no? Estuvimos. Aparte que estábamos estrenando el disco de... Íbamos a arrancar la gira de Trascender del disco anterior exactamente cuando arrancó la pandemia. Entonces, esa gira prácticamente se quedó enlatada. Y ahora retomamos camino, ¿no? Empezamos ya hace como dos meses. Vamos este fin de semana. Vamos a estar en Puebla y en Chiapas. Entonces, estamos ya movidos. ¿No? Claro. Movidos, movidos. Muchas gracias por haber venido. Al horario. Gracias por ponernos. Estamos muy emocionados porque estuvieron aquí. Todas sus fans estaban como locas tuiteando. Y no las culpo. Por favor, 13 de agosto, Palacio de los Deportes, no se pierdan a DLD. Muchas gracias. Preséntenos su canción, por favor. Vamos a escucharla. Claro que sí. Se quedan con El Accidente, el nuevo sencillo de DLD. Un abrazo siempre y muchas gracias. Paola. Gracias. 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 Gracias.